Las escuelas Ida, Jorón, El Pilar y Las Lagunas son los centros educativos que este periodo de vacaciones de medio año tienen abiertos los servicios de comedor en la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, según informa el Ministerio de Educación Pública. En total, en toda la zona sur serán 27 los centros educativos tanto de primaria como de secundaria que dan ese servicio. En el caso de la Regional de Coto son 10 instituciones, Ana María Guardia Mora, Tigrito, Santa Fe, Escuela Santa Marta, Novegue, Escuela La Flor del Roble, Escuela San Miguel de Zavalito, Escuela San Antonio de Zavalito, Colegio Académico Indígena La Casona, Escuela Vista de Mar y Alto Conte. En la Regional Grande de Terrabas son 14, Escuela Santa Cruz, Concepción, Acón, Escuela Quebrada Bonita, Las Rosas, Linda Vista, Ujarrás, Doris Stone, El Liceo Potrero Grande, asimismo, Escuela Ayuabín, Alto de las Moras, El Vergel, Escuela Ojo de Agua y Liceo Concepción. Precisamente, el 1 al 12 de julio, 189 comedores estudiantiles, ubicados en 24 regionales de educación, tienen sus servicios de alimentación abiertos. El horario de atención es de 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, donde se ofrece el tiempo de almuerzo. Según datos de la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública, unos 11.900 estudiantes se verán beneficiados del servicio. Leonardo Sánchez Hernández, viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional, dijo que durante las vacaciones de medio periodo, el servicio de comedores es esencial para proporcionar nutrición constante y saludable a estudiantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, por lo que indica que su impacto trasciende la mera alimentación, combaten la desnutrición, fomentan hábitos alimenticios saludables y apoyan el aprendizaje y bienestar de los estudiantes. Esta iniciativa es crucial para el desarrollo integral de los jóvenes y para avanzar hacia la igualdad educativa. Desde el 2017 se ofrece el servicio de alimentación en medio periodo de vacaciones, con el objetivo de promover la equidad, la inclusión y la prevención del ausentismo de los estudiantes. Lo anterior se ampara en la Ley 9435 para fortalecer el Programa de Comedores y Nutrición Escolar y Adolescente, que establece en su artículo 5, que la apertura será en centros educativos públicos de zonas rurales y urbanas, donde existe mayor incidencia y concentración de pobreza y pobreza extrema. La lista de centros educativos puede aumentar en el transcurso de la semana. Deben realizar los procesos también de fiscalización para mejorar el aprovechamiento de los fondos públicos. El almuerzo ofrecido es el establecido en el manual del menú para comedores estudiantiles.